Hola a todos, bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre estas últimas noticias bastante importantes, así que diciendo esto comenzamos con el video. Y bueno, empezamos con esta pareja muy linda que es el Sino New, estos chicos ya regresaron de su luna de miel. Y bueno, están más juntos que nunca, por ejemplo el día de hoy los chicos tuvieron un evento bastante bonito, donde los vimos bastante cariñosos, coqueteando frente a todo el mundo. Es que esta pareja realmente ya nos ha robado el corazón. Muy lindos los chicos, Donnie va agarrándole la corbata, que le agarraba la corbata, que se tocaban, que se daban cariñitos frente a todo el mundo y sus dibujos muy adorables me dieron mil años de vida. Así que bueno, diganme ustedes que opinan con respecto a estos lindos momentos. Además, también los chicos nos compartieron un video, que aquí se los dejo, donde vemos de que sí está manejando para Noniu. Como saben, Noniu dijo en una entrevista de que le gusta ver conducir así. O sea, a él le encanta ver conducir así. Pues bueno, sí, siempre conduce para nuestro querido Noniu. Así que bueno, acá les dejo el video en el cual vemos los chicos bastante lindos. Continuamos con esta hermosa pareja de este biel coreano, Mr. Hair. Este biel es uno de mis favoritos y me emocioné bastante al ver que los protagonistas se habían reunido y compartieron estas bonitas fotos con todos sus fans. Qué alegría amigos, qué alegría ver que los chicos, a pesar de haber trabajado hace un tiempo atrás, todavía mantienen esa bonita amistad. Se encuentran, conversan y comparten bonitos momentos entre ellos dos. Se ve que se quieren muchísimo y que son muy buenos amigos. Así que bueno, no se olviden de darle puro pero puro amor a los chicos por todas sus redes sociales. Y seguimos con los chicos, con los protagonistas de este biel coreano error semántico. Bueno, como saben, Park Seo Han ahora está en su servicio militar y pues Ya Chan está trabajando con su grupo y todo ello, ¿no? Ha hecho su debut ahora último. Pero bueno, el actor y cantante estaba haciendo una videollamada con una fan y la fan le preguntó si es que podía dar un nombre al fandom a los fans de Park Seo Han y Park Ya Chan. A la persona a la cual lo shippean, ¿no? Entonces, este, el actor menciona de que el nombre podría ser Park Park. Como vieron, ya tenemos nombre del fandom, Ya Chan ya nos bautizó. Básicamente es el nombre de los dos chicos, Park Seo Han y Park Ya Chan. Así que bueno, digamos ustedes qué opinan. Y si es que han visto este biel error semántico, si no lo han visto, vayan a verlo amigos, súper buena. A mí me encantó en lo personal, un biel coreano el cual también me robó el corazoncito. Seguimos con nuestro querido Pimiu. El día de hoy, él tuvo un like y pues estaba contestando algunas preguntas con los fans. Pero algo lo cual nos dejó súper súper clown, súper payasos, es cuando una personita le dijo este con respecto de que se tocara el cabello si es que extraña a alguien. Entonces Pimiu muy obediente se tocó el cabello. Y no solamente eso, sino que Pimiu dijo a quién debería extrañar. Y pues amigos, ustedes ya saben. Con Jip Pimiu ya. Me hen mi le. Hay Jip, me hen le. Me hen hen le. You have shooting letter, yeah. Touch your hair if you miss someone. A ver. Jajaja. Que tin kai din na. Tremendas confesiones de Pimiu. Y pues dijo de que nadie coquetea con él. ¿Cómo es eso? Si toda Latinoamérica, toda Tailandia quiere estar al lado de Pimiu. Todo el mundo. Y pues le echa piropos a Pimiu. Porque Pimiu es una persona súper guapa, muy linda. Ustedes saben. Así que bueno, diganme ustedes qué opinan. Y ya pues amigos, lo que dijo nos dejó clown, ¿no? Como diciendo, ¿a quién debería extrañar? Creo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Ya sabe. Así que bueno, ahí activad el modo clown, amigos. Como siempre. Y díganme qué opinan con respecto a este hermoso like que tuvo Pimiu. Pimiu ahora está trabajando bastante, amigos. Tiene mucho trabajo. Porque está en grabaciones de su nueva serie. ¿Qué se llama? La que está con Tool. Ah, The Ocean Eyes. Ahí está trabajando con Tool y con otros actores. Así que Pimiu está muy, pero muy dedicado a eso. Y está en grabaciones a lo último para este nuevo proyecto. Así que bueno, diganme ustedes qué opinan. Y no se olviden darle puro, pero puro amor a Pimiu por todas sus redes sociales. Y bueno, ahora hablemos de Bebe Gold. El día de hoy tuvo como una sesión de fotos. Que aquí les dejo algunas imágenes. Súper guapo él, como siempre. Hacemos el video. No se olviden darle puro, pero puro amor a los chicos por todas sus redes sociales. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. Cuídense.